hola que hace como está mi nombre de nilson ver y les traigo un nuevo vídeo para el canal estamos aquí una carrerita gente online pues bueno estamos aquí una carrerita con mucha gente y pues vamos a darlo todo para poner ganar esta carrera de aquí a ver con contacto si contacta no sé no sé si tendrá cobro o va si es algo por el estilo creo que es una de rockstar o no sé porque no tengo ni idea solo quiero ganar esta carrera de aquí pues bueno vamos a ello bueno con este casito que me dieron y ya pues la gente se cagó el último mes y que ya pues yo tengo toda la carrera ya es mía mejor dicho vamos voy a ir en todo en todo no sé es que ya perdí voy a ir en toda la carrera en primer lugar o sea voy a luchar por mi primer lugar a ver por donde es genial es por acá muy bien muy bien muy bien muy bien cuántos puntos de control son en cuántas vueltas son a que sólo son 45 puntos de control pensé que iba a decir son siete vueltas que se me quedó loco a ver a ver a ver a ver con cuidado con cuidado con cuidado aquí derrapamos aquí muy bien muy bien muy bien el lindo rojo se dedica o que votar por favor que el muso no sé es que me comeré esa farola aquí o que por poquito no sé es que ya olvídense que me quitan en el primer lugar o sea toda la carrera voy a ir en primer lugar a que no van a escuchar acordarán sin de mis palabras van a ver aunque todavía faltan bastante puntos de control la verdad pero bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir o sea mi entornito del amor va a ganar yo lo sé tú lo sabes nosotros lo sabemos aquí a ver vamos 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 la gente se comenzó a ir no soportó mucho la presión la presión de denil sombera señores y señoras a ver vamos 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 es que van a pillar el rufo me van a alcanzar a ver a ver vamos 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 toda la primera carrera es así si llego a llegar a caer en primero nadie me arrabasa nadie me quita un gringo un gringo en mi gameplay hola 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 hol ¿Quién eres tú, hermano? Bueno, bueno, ya le quiso hablar más Aprende inglés con Denilson Aprende inglés con Azúcar, pues bueno Como les dije, o sea, voy a ir En primer lugar, no, no, es que me va a ganar Y me va a quitar el primer lugar, uff, uff Por poquito me quita el primer puesto, o sea, uff Uff, o sea, uff O sea, en toda la carrera fui primero, o sea Dios, eso se merece un like Eso se merece un like Eso se merece un like, no, si es que el de aquí Yo presento que el de aquí, para faltar pocos puntos Me va a ganar, faltan dos puntos de control, faltan dos puntos de control Que aquí está la meta, que aquí está la meta Aquí está la meta Que viene, que se viene, que se viene Que se viene, sí, claro, ya te vas a ver Uff Bueno, solo espero que el video les haya gustado Dicen que así me pueden regalar un me gusta y compartirlo Con todos sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues nada Adiós